En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis ganar dinero con la página de Flickr en internet. Si queréis saber cómo hacerlo, continuad viendo el vídeo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David y os envío un saludo. En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis ganar dinero con la página de Flickr, que es una página de subir fotos ayudando a las personas que están subiendo fotos a ganar dinero en internet. Y así poder viajar, realizar fotos y ganar dinero de forma automática. Pero antes de comenzar con el vídeo, os invito a todas las personas que quieran crear un negocio real en internet, que vayan a la descripción del vídeo donde les voy a dejar toda la información del reto millonario, en el cual durante 30 días recibirán capacitación y entrenamientos que necesitan para crear un negocio exitoso y rentable en internet. Todas las personas que entren en mi equipo de socios, como socios, los voy a ayudar en todo lo posible para que obtengan resultados. Y van a trabajar con la plataforma que yo trabajo a día de hoy y estoy ganando miles de dólares todos los meses. Y lo mejor de todo, que para entrar en este reto millonario, tan solo necesitas una inversión de un dólar. Porque muchas personas me preguntan que cómo pueden crear un negocio con muy poca inversión y esta es la oportunidad de hacerlo. Ya que no encontraréis en internet otro negocio que podáis crear por tan solo la inversión de un dólar durante 30 días y tener toda la capacitación y entrenamientos que necesitas para lograr un negocio exitoso. Así que os dejo abajo el link en la descripción para todas las personas que estén interesadas en entrar en mi equipo de socios y comenzar a ganar comisiones todos los meses de forma recurrente. Os dejo abajo el link en la descripción. Y ahora vamos a ir con el vídeo y os voy a enseñar la página que vamos a trabajar en el día de hoy para ganar dinero en internet. Hoy os voy a enseñar una estrategia con la cual podéis ganar dinero en casa gracias a la página de Flickr. Os lo dejaré aquí, la página de Flickr, para que la veáis. Es una página de fotos donde la gente coloca sus fotos tipo Instagram. Es la segunda después de Instagram que la gente sube fotos como red social. Puedes poner likes, puedes poner comentarios. Bueno, es similar a la página de Instagram, solo que es la segunda más popular a día de hoy. Por ejemplo, vamos a hacer una estrategia con el tema de viajar. Vas a la barra del buscador y pones, por ejemplo, en Flick, después de registrarte, poner tus datos. Bueno, es poner el correo electrónico y poner tu nombre. Ya está, ya estás dentro. Te creas una cuenta y vas a la sección de la búsqueda. Pones, por ejemplo, viajar. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, en viajar tienes varias fotos de personas que buscan el tema de viajar por el mundo. Bueno, aquí cada uno sube sus fotos. La gente comenta, le da likes, cómo funciona Instagram y dónde puedes, bueno, subir tus fotos y la gente opina y eso. Pero mucha gente no sabe que con esta página, por ejemplo, puedes monetizar y ganar dinero gracias a ella. Y ahí la estrategia de hoy, os voy a enseñar cómo ganar dinero con las fotos de las personas. Bueno, estaría fácil. Iríais, por ejemplo, buscaríais una foto, la foto que más os gustara. Por ejemplo, una foto cualquiera. Encontré esta foto que es en Venecia. Ya veis, bueno, aquí una góndola. Está subido por esta persona. Y ya veis, bueno, aquí os pone las características de la foto, con qué cámara la subió. La estrategia está basada en buscar a personas que le gusten viajar, por supuesto. Si están viendo las fotos, ponen comentarios en la foto, es que les gusta viajar y que sean personas pro. Las personas pro, aquí, por ejemplo, esto es totalmente gratuito. Pero hay personas que pagan una membresía mensual y con la membresía mensual ellos tienen varias opciones que les da FLIR. Pero bueno, es totalmente gratuito. Pero la estrategia es para las personas pro, porque son personas que pueden pagar una membresía. Y disponen de capital suficiente para que os compren el producto que vamos a promocionar luego a las personas. Aquí ya veis las contestaciones de las personas. Aquí, por ejemplo, hay que ir a buscar, ya sabéis, te habla que sea de habla hispana, por supuesto, para mandarles un producto que sea en español y que sea pro. Por ejemplo, mira aquí, una perota. Aquí tienes una preciosa toma, hermosos colores. Ya veis, vamos aquí al perfil de perota. Este es el perfil de ella. Ya veis que tiene, por ejemplo, varias imágenes un poco de viajes y fotos que sale, que son fotos muy bonitas. La estrategia, por ejemplo, es, os explicaré ahora más adelante, por ejemplo, lo podemos hacer con cualquiera de estas fotografías. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a Hotmart, que todo el mundo conoce Hotmart. Puedes promocionar productos de otras personas y con ello ganar una comisión por cada venta que realices del producto. Ir aquí a productos de viajar, buscarías cualquier producto. Yo, por ejemplo, aquí ya encontré un producto que se llama Nómada Digital, que es un producto para el tema de las personas que le guste ganar dinero y seguir viajando. Ya veis que soy afiliado de la plataforma. Vamos a ver el producto cómo es. Vais aquí a los links y aquí directamente, ya sabéis, copiáis el link, podéis acortarlo. Eso ya, como veáis, podéis copiar el link de afiliado de Hotmart para promoverlo. Luego os explicaré ahora mismo cómo. Si dais acceso al producto, os llevaré a esta página. El fin de la era, despídete para siempre de tu oficina. Bueno, eso sería para gente eso, que viaje mucho y que quiera ganar dinero gracias a seguir viajando y a viajar por el mundo y conocer mundo. Ya veis, bueno, ya veis aquí, trabaja en una oficina, no está de moda. Ahora, alrededor del 84% de los millenarios trabajan para negocios que ofrecen cierto grado de flexibilidad en horario de trabajo. El 70% prefieren horario de trabajo flexible en lugar de tradicionales jornadas de 9 a 5. Bueno, ya veis, es un poco para que las personas sepan ganar dinero y trabajen en horario flexible y puedan viajar mientras que estén ganando dinero. Esto sería el producto, entonces lo que os digo, vais aquí a Hotmart, copiáis el link, podéis hacer copiar, o bueno, si no queréis, sabéis, podéis ir a acortar, poner un nombre del acortador, como lo queréis poner. Por ejemplo, cómo ganar dinero mientras viajas, eso ya como quiera cada uno, eso es la estrategia que quiera cada uno hacer. Entonces, iríamos ahora a la persona que fuimos antes, por ejemplo, porque es de habla hispana, como dijimos, y es una persona pro, que está en la plataforma pro, que está pagando una membresía todos los meses, y esto conlleva a que sea persona que pueda comprar el producto y que le interese el producto y que lo pueda comprar gracias a que, si paga una membresía mensual, es que dispone de bastante dinero para comprar el producto. Entonces, lo que puedes hacer es ir a la derecha, mandarle un mensaje a esta persona, un mensaje privado, por ejemplo, asunto. Yo ya tengo ya aquí un mensaje prehecho, en el que trae, por ejemplo, hola, me encanta tu cuenta, sobre todo la foto que publicaste de San Juan. Vais aquí a la foto, por ejemplo, vi esta foto, que es la que os digo, San Juan Piedepuerto, esta foto, que es una de las que subió ella, para especificar que visteis la foto. Por ejemplo, ya veis, hola, me encanta tu cuenta, sobre todo la foto que publicaste de San Juan Piedepuerto, la foto me ha dado ganas de viajar a ese lugar, y la razón por la que me pongo en contacto contigo es que me gustaría ayudarte a monetizar tus imágenes. He encontrado esta forma de ganar dinero mientras viajas. Pones aquí tu link de afiliado, el link que os mandé, ya visteis, el link que os dije, el link aquí, este mismo link, o un link acortado con un nombre de viajar, y nada, y le pones el link, y si tienes alguna duda al respecto, házmela saber, sé que hay muchas personas ganándose la vida viajando. Un saludo. Nada, le envías el mensaje a esta persona, y esta persona, si de verdad le interesa, que está viajando por el mundo, le interesa ganar dinero, puede, ya sabes, va a tu link de afiliado, y en tu link de afiliado tiene, a ver, va a esta página, y si le interesa el producto, lo compra, y tú ganas una comisión gracias a esa persona. Esto es lo que puedes hacer, igual que esta estrategia, que os digo, la puedes hacer con muchas más personas, ¿entiendes? Por ejemplo, ¿no ves? Aquí hay otra persona que también es pro, que es de habla hispana, puedes ir a ella, a la misma, y hacerle más o menos similar. Ya veis, tiene 8000 fotos, y se unió en 2008. Imaginaos la cantidad de fotos que esta persona está subiendo. Ya veis, tiene fotos variadas, de mezquitas, fotos de animales, ya ves, en la cabalgata de los reyes magos, bueno, varias fotos. Entonces, esta persona posiblemente, al ser como vemos aquí arriba, que sea una persona pro, pues puede tener muchas posibilidades de comprar el producto y tú ganar la comisión, y lo que puedes hacer es lo mismo. Vas aquí, le envías un mensaje, y haces lo mismo. Yo, por ejemplo, copia ahora mismo el mismo mensaje que tengo, bueno, con mi linda afiliado, y se lo puedes enviar. Y eso lo que puedes hacer es buscar aquí en Viajar, como busqué, y buscar, ya veis, la cantidad de fotos y de personas que hay publicando, y las personas que les gusten las fotos. Ya veis, por ejemplo, aquí tiene 13 comentarios. Tú imagínate que, bueno, eso, puedes hacerlo con 10, 20 personas, y seguro que alguna entra en tu linda afiliado, y puede, gracias a ello, puede ganar la comisión. Y esta nada, esta sería la estrategia, ¿sabéis? La estrategia es poner, por ejemplo, el tema de viajar. Lo podéis hacer con cualquier otro producto, que hay más productos. Pero bueno, este tema de viajar, porque este tiene una gran comisión. Tiene una comisión de 133. Imagínate, si cada vez que vendes este producto, ganas 133 dólares, porque la persona compra este producto, es un producto muy bueno, pero igual que este producto, ya veis, pones Viajar en Hotmart, y tienes aquí cantidad de guías de cómo, por ejemplo, viajar, cursos de, bueno, ya veis aquí un poco de todo, por ejemplo, guía de Tailandia. Si hay alguna persona que puso alguna foto de Tailandia, puede ser que le interese ese producto. Bueno, ya veis, cantidad de fotos. Entonces eso, vais a vuestro linda afiliado, lo copiáis, contactáis con una persona, por ejemplo, como yo os dije aquí, una persona, le escribís el comentario, y eso si lo hacéis con 10, 15 personas, eso vais buscando diferentes tipos. Lo que está claro es que, bueno, por ejemplo, lo que tenéis que hacer es eso, por ejemplo, que si os gusta la imagen que publicó de tal sitio, buscáis la foto, el nombre o de tal, como que ya estuvisteis mirando la foto y que os gustó de poder dar like a la foto y a varias fotos de la persona, para que la persona entre más en contacto con vosotros. Y si la persona, ya sabes, va a vuestro linda afiliado, compra el producto, y vosotros os llevaréis una comisión por esa venta realizada. Así que os digo que es una buena estrategia, una estrategia totalmente gratuita. Ahora, sabéis que, por ejemplo, esta persona, como cualquier otra, esta persona es una persona pro, entonces lo que va a conllevar es que esa persona tenga más opciones de comprarte el producto, porque es una persona que si paga una membresía mensual todos los meses, es que tiene dinero para poder comprar cualquier producto. Entonces ya vas a una persona que tenga más posibilidades de comprar que otra persona que no tenga el dinero suficiente para comprar el producto. Y nada, esta es la estrategia por el día de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal. Os dejo por hoy un saludo y que paséis un buen día.